En un análisis reciente, las estadísticas revelan una alarmante tasa de suicidios en Colombia, oscilando entre los 1.500 y 1.080 personas anualmente. Este fenómeno preocupa a las autoridades y profesionales de la salud, ya que afecta a personas en edades comprendidas entre los 18 y 44 años en promedio. Bueno, el suicidio es una problemática social que a través de la historia ha impactado muchos escenarios. Entonces, la importancia como de prevenir y prevenir desde que nos psicoeducan en el hogar, es decir, que podamos ver como en esas personas cercanas cuando ya empiezan incluso a manifestarlo, porque una persona que se suicida, la mayoría de veces lo manifiesta tanto con palabras como conductas. Entonces, es muy importante que si de pronto reconocemos en personas cercanas que están teniendo como un cambio en el comportamiento, en la manera de hablar, incluso que se aíslan socialmente, podamos como buscar ayuda. La sociedad colombiana se enfrenta a un desafío crucial para proteger la salud mental y el bienestar de sus ciudadanos, exigiendo un enfoque integral y coordinado para abordar esta problemática. La comunicación abierta entre personas cercanas es indispensable a la hora de afrontar esta problemática. Y buscar ayuda no es solamente ir donde un profesional, buscar ayuda, yo también acudir a mi amigo, decirle a mi mamá, mami me siento así y todo eso, porque eso evita mucho, salva vidas y además pues también podemos encontrar unas líneas de atención en cada municipio. Entonces, yo creería que la problemática del suicidio podríamos abarcarla desde nosotros mismos, cómo podemos identificar a nuestro alrededor cómo se sienten las personas, si manifiestan y también hablar del suicidio, porque hablar del suicidio pues es un tabú que dice no, no hablemos del suicidio porque se va a suicidar más fácil, pero realmente hablarlo, ponerlo en palabras, eso ayuda mucho a las personas que en ese momento se encuentran como fluctuando entre no querer estar acá. A medida que aumenta la sensibilización, se destaca la importancia de la comunicación abierta en los problemas de la salud mental. La prevención del suicidio no es sólo una responsabilidad individual, sino un compromiso colectivo que requiere solidaridad, comprensión y recursos accesibles para construir un futuro donde cada vida se valore y proteja. Gracias.